Hola muy buen día, espero que lo estés pasando muy bien, el día de hoy te tengo la segunda parte del video de la especialización de cuerpo de aceleración electrónico IC. Recapitulando, lo que vimos en el video anterior, pudimos ver que los cuerpos de aceleración por cable Bowden o de chicote de OBD de segunda generación, si tienen un proceso para ajuste de marcha mínima, tenemos que tener ciertos requisitos para que nosotros podamos ajustar de manera adecuada la marcha mínima de nuestro vehículo. En el caso de los electrónicos, de igual manera necesitamos un proceso. Existen diferentes cuerpos de aceleración electrónicos y los podemos dividir entre resistivos e inductivos. En la actualidad, todos los cuerpos de aceleración están conectados a la red K. En este video, te voy a enseñar todos los servicios de mantenimiento preventivos y las revisiones básicas que podemos realizar a los cuerpos de aceleración. Todo cuerpo de aceleración debe permanecer limpio para evitar problemas de aceleración y que los componentes internos no se atasquen. Recordemos que cuentan con un motor eléctrico en la parte interna y los engranajes son de plástico. Un proceso de limpieza requiere mantener limpio el obturador y el eje del mismo, ya que de estar sucios, esta suciedad tenderá a meterse a la parte electrónica, teniendo mayores problemas sobre todo en los cuerpos de aceleración resistivos. Para limpiar el cuerpo de aceleración, es necesario ocupar los químicos adecuados para el mismo. Por ejemplo, la aplicación de alcohol isopropílico, líquidos persurizados y pastas limpiadoras deben ser específicas para la limpieza de este producto. Si nosotros utilizamos químicos con base acetona, líquido limpiador de carburador y otros solventes como el tíner o la gasolina pueden dañar de manera permanente el cuerpo de aceleración. Recordemos que los químicos con base acetona como el limpiador de carburador es un químico sumamente agresivo que puede dañar internamente la parte electrónica, además de dañar los componentes plásticos del cuerpo de aceleración. El tíner o la gasolina pueden dañar también de manera permanente todas las partes plásticas del mismo, ya que estos se resecarán con este tipo de solventes. El proceso de limpieza es muy simple. Consiste en quitar toda la suciedad del cuerpo de aceleración desmontándolo de la unidad. Es necesario siempre hacer el desmontaje del cuerpo de aceleración. Teniendo las precauciones necesarias, el cuerpo de aceleración no requerirá de un proceso de aprendizaje nuevamente. Teóricamente, cuando nosotros mandamos a dormir los módulos, descargando los capacitores que están dentro de los módulos, al recibir una corriente nueva, volverá a ser un recorrido de ajuste tomando el valor de posición del obturador como la posición relativa para el ralentí. Es decir, va a ser nuestra posición cero para la marcha mínima. Esto quiere decir que al momento de hacer la limpieza, podemos manipular la garganta de aceleración sin tener algún problema de desajuste de la misma. ¿Cómo se logra esto? Es muy simple. Tenemos que esperar determinada cantidad de tiempo y dependerá de la cantidad de módulos que cuente el vehículo. Hay que esperar con los seguros puestos de manera manual y cualquier componente electrónico apagado para poder hacer la manipulación. En el caso, por ejemplo, de Nissan, si se tiene un interruptor de capó, éste deberá mantenerse presionado para que el módulo detecte que está cerrado el vehículo y no tenga la carga de que está el capó abierto. De no haber hecho esto, en el caso de nuestros cuerpos de aceleración AISAN para Nissan, podemos realizar un proceso de aprendizaje a través de un escáner o un proceso manual en caso de no estar conectado a la red CAN. En el caso del proceso manual, para realizar el proceso de aprendizaje es necesario cumplir con los siguientes requisitos. Número 1. La luz 1000 tiene que estar apagada. No tenemos que tener ningún código de valla activo, sobre todo de PCM, de powertrain, porque entonces vamos a tener problemas para poder hacer el ajuste del cuerpo de aceleración. La temperatura del motor debe estar mínimo a 45 grados y es recomendable que esté a su temperatura de operación. Y el voltaje de carga debe estar oscilando entre los 13.2 y los 13.4 volts. Si nosotros no cumplimos con estos requisitos, es muy probable que el proceso manual de aprendizaje de cuerpo de aceleración no nos quede. ¡Gracias! 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 Si ya hicimos el proceso de aprendizaje manual, si ya tratamos de hacer el aprendizaje a través de un escáner y aún así no tenemos éxito, es muy probable que tengamos un daño en el cuerpo de aceleración o en el pedal de aceleración. Y es posible realizar una revisión rápida con un multímetro para descartar problemas en nuestro cuerpo de aceleración electrónico ISAN. Te presento este pequeño video donde te explico cuáles son los pinouts que tienes que revisar para los cuerpos de aceleración de 6 terminales de nuestra línea de cuerpos de aceleración para ISAN Aftermarket México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!